Un saludo de paz y bien para toda la gran familia católica que nos sigue a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, de Venezuela y del mundo, porque estamos en todas partes mostrando a los demás el amor a Dios. Y respecto a ese amor, el capítulo 54 del libro del profeta Isaías nos habla del amor eterno de Dios. Dice en el versículo 8, Con amor eterno te he amado, lo dice el Señor tu Redentor. Y es que el amor de Dios se ha hecho presente en nuestras vidas en la ternura de un niño, un niño encarnado, el Hijo divino, el Hijo de Dios, Jesús, quien ha venido a salvarnos y a rescatarnos del pecado, de la perdición, de la condenación eterna. El Señor quiere una eternidad para nosotros llena de amor, no de condenación. Hay una frase de San Francisco de Asís bastante significativa, El amor no es amado, refiriéndose a Dios. Dios que es amor, quiere que lo amemos, quiere seducirnos, quiere llenarnos de su misericordia. Estamos finalizando el año 2021, un año cargado de dificultades, pero también de retos, de victorias, de metas, de pruebas, porque el amor solo es conocido en los momentos más difíciles y de tribulación. Y allí Dios nos ha acompañado. Estamos seguros de eso, porque en Radio Natividad hemos hecho el esfuerzo por acercarte más a Jesús, por hacer que Jesús sea parte de tu vida, en tu hogar, en la cocina, en el vehículo, en el transporte. Son tantas las personas que a diario nos llaman y nos dicen, Dios estoy escuchando desde mi oficina, desde la buceta. Estamos allí, cerca de ti, con una misión, acercarte a Dios. Por eso, en esta Navidad queremos desear una vez más que Jesús nazca en tu vida, que nazca en los corazones del mundo entero, y que juntos podamos mostrarle al mundo lo que es el verdadero amor. El amor de Dios hecho carne, el amor de Dios que se hace presente en nuestras vidas, y especialmente en tu vida. Porque recuerda, lo más bonito del amor de Dios, se hizo carne, se hizo Navidad. Dios les bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Navidad, y próspero Año Nuevo 2022, les desea la Gran Familia de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vamos todos a cantar en la Natividad. Somos la voz de Dios, y tú eres también. Somos la voz de Dios, y tú eres también.